Detalles de tu incompetencia no me interesan. Miranda Richardson Hoy en clásicos, clásicos del cine, tenemos uno de mis favoritos. La verdad es que es un clásico que uno disfruta justamente por estas frases que quizás a todos nos gustaría decir en algún momento, pero que son muy poco políticamente correctas o quizás son más directas de lo que estamos acostumbrados. Vamos a hablar hoy en clásicos del cine sobre el diablo viste a la moda. Una película que yo creo que todos hemos visto y que si no hemos visto, por lo menos tenemos referencias de esta película dirigida por David Frankl y protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Steve Buscemi y Emily Blunt. El diablo viste a la moda, saquen ustedes cuentas, pero es una película del 2006. Está a un par de añitos de cumplir dos décadas. ¿Cuál es su experiencia con el diablo viste a la moda? Compártanmelo por favor en los comentarios. Denle like a este video, desde luego. Si a ustedes les cae bien Miranda Richardson, Miranda Richardson, miren, ya hasta le estoy cambiando, no, si no le estoy cambiando el nombre. Si a ustedes les cae bien Miranda, justamente, pues denle like a este video y si no les cae bien, también denle like a este video porque si no, Miranda, que yo ya le estoy cambiando el apellido, no es Miranda Richardson, es Miranda Priestly, estaría enojada conmigo, pero ustedes no se enojen y denle like a este video. Pues, el diablo viste a la moda trata de moda, de sarcasmo y de perfeccionismo. Estos tres elementos construyen el atuendo ideal. La joven y recién egresada o recién graduada, Andy Sachs, el personaje que interpreta Anne Hathaway, asiste a una entrevista para trabajar como la segunda asistente de Miranda Priestly, la editora de Runway, la más exitosa y prestigiada revista de moda. Que noten aquí algo esencial, es la segunda asistente. Así de importante es Miranda, que tiene una primera asistente, una que está más preparada y otra segunda, pero necesita las dos y hay jerarquías hasta en sus asistentes. Miranda es un ícono, es adorada y temida por igual, por amigos y enemigos. Su palabra literalmente construye carreras y también sepulta ilusiones. Andy está lejos de ser la primera opción para esta nueva posición, o para esta posición mejor dicho, porque no es exactamente nueva, lo que pasa es que no muchas duran como segundas asistentes. Pero la inteligencia de Andy le gana el favor de Miranda, quien la contrata para ayudar a Emily, la primera asistente y una asidua fanática de la moda, que ansía viajar con su jefa a París y catapultar su carrera. Pero Andy, con sus dudas y burlas con respecto a la moda, comienza a transformarse y más pronto que tarde, termina viajando también a París. Para ello, ha sacrificado su tiempo, su vida y sus ilusiones, hasta que se da cuenta de que debe decidir entre seguir por el mismo camino y convertirse en una versión más joven de Miranda o recuperar aquello por lo que originalmente deseaba luchar. Ese es el planteamiento de El Diablo Viste a la Moda. Tenemos como Andy Sachs, desde luego a Anne Hathaway, a Meryl Streep, esta icónica actriz, como Miranda Priestly, y a Emily Blunt, quien tenía una carrera muy incipiente en aquel entonces, como Emily, como esta segunda asistente. El Diablo Viste a la Moda es dirigida por David Frankel, responsable de las series Sexo en la Ciudad y Entourage. El Diablo Viste a la Moda es una comedia memorable que se nutre del talento de Meryl Streep, de los diálogos creativos y mordaces y el siempre atrayente mundo de la moda. Y quizás retomemos un poco esos diálogos creativos y mordaces que yo ya les compartí hace un ratito este de detalles de tu incompetencia no me interesan, pero por ahí hay otros tantos más. ¿Qué tal este que dice ¿Acaso te caíste y azotaste tu pequeña cabecita en el pavimento? Esto le pregunta justamente Miranda a Andy en algún momento en que no recibe la respuesta más adecuada. También, por ejemplo, otra de las frases que es muy divertida es ¿Acaso hay alguna razón por la cual no está aquí mi café? ¿Es acaso que murió? ¿O cuál es el motivo por el cual no está ahí su café? Entonces, imagínense, ¿no? Tan importante es ella y tan importante es su café que para que no estuviera ahí tendría que haber sido una razón de vida o muerte. La verdad es que son frases que yo digo que son sabrosísimas porque están pues increíbles de que alguien las haya pensado pero además de que alguien las haya dicho. Otra de sus frases es Desde luego no tienes ningún sentido de la moda. Porque además Miranda, que ustedes seguro la han visto porque ella es uno de los personajes por ejemplo, más, pues más memeables, ¿no? ¿Cuántas imágenes con este rostro de Meryl Streep dándole vida a Miranda barriendo a la gente no hemos visto, ¿no? El Diablo Viste a la Moda justamente ha sido una gran cuna para muchos, muchos memes y no nada más a través de Miranda sino también a través de otros de sus personajes. Por ahí seguro habrán visto estos en los cuales vemos al personaje de Anne Hathaway y a los personajes, al personaje de Emily Blunt donde hay esta pregunta de ¿Acaso estás usando crocs? ¿Acaso estás usando pantuflas? ¿Acaso estás usando tal? Y siempre hay una respuesta alrededor de ello. La historia del Diablo Viste a la Moda saca provecho y aventaja el bestseller de Lauren Weisberger quien precisamente relata su propia experiencia bajo las órdenes de Anna Wintour la editora de Vogue y que, bueno, pues por ahí tiene algunos elementos quizás muchos, no sé cuántos cualquier parecido con la realidad es o no mera coincidencia. Miranda es una calca de esa mujer o al menos eso parece que inexclusablemente viste Prada y que hizo honor a su fama al asistir a una función privada del filme. ¿Qué tal? ¿Qué tal ver esa, pues verte ahí en la pantalla o ver una versión de ti? Y además esta estructura de película déjenme decirles con este tipo de personajes de repente los hemos visto por ahí de nuevo. Yo tengo ahorita muy en la mente esta película que se llama Ascenso u Upgrade donde hay una estructura bastante similar a la del Diablo Viste a la Moda y donde hay también un personaje que es una prima de Miranda y en esa ocasión es interpretada por Marisa Tomei. El mensaje del Diablo Viste a la Moda es sencillo en sí y ha sido bastante retratado en el cine. Sé fiel a tus principios y a tu familia. No entra tanto en el desarrollo de la industria de la moda sino que la utiliza para ubicar la trama en un ambiente donde los intereses personales están sobre las amistades, la familia y todo aquello que se ponga en el camino. Es un cliché, la verdad es que bastante utilizado, pero bien vale la pena por el espectáculo que desfila frente a la pantalla. Grandes vestidos que emulan a los más grandes diseñadores y que son obra de Patricia Field, quien fue nominada al premio de la Academia, al premio Oscar, por este trabajo. La otra nominada al premio Oscar fue Meryl Streep, quien con esta nominación fue considerada por catorceava vez al premio y perdió ante Helen Mirren, quien con esta película, por cierto, también había sido considerada para interpretar a Miranda Presley. Helen Mirren ganó por la reina. Y bueno, Meryl Streep ha estado nominada ya en otras ocasiones, es la actriz más nominada en la historia del premio Oscar y también es una de las más reconocidas. Los Globos de Oro sí reconocieron al Diablo Viste la Moda por Mejor Actriz de Comedia justamente para Meryl Streep y consideraron a la película en el rubro de Mejor Película de Comedia o Musical. Meryl Streep es en gran medida el mayor acierto y quien la sostiene, claro, tiene un gran ensamble alrededor. La recreación de Meryl Streep es una suerte de Cruella Deville humanizada y es una delicia y hace divertidas frases que bien podrían ser consideradas como crueles. Yo ya les compartí varias que ahí ustedes saben si las quieren utilizar. Incluso cuando pide Miranda a Andy que consiga un par de copias de libros siete de Harry Potter. Un libro que no se había publicado que se publicaría un año después de que la película fuera estrenada. incluso en ese momento nosotros como espectadores no podemos evitar ver qué hace Andy para conseguirlo y regocijarnos ante la ocurrencia de la mujer. Ella quiere esa novela para sus hijas, para sus hijos y ella es Miranda como lo consigue Andy es problema de Andy. Eso justamente es lo que sucede entre ellas, lo que mantiene el interés esta cuestión de qué tanto qué tan dispuesta está Andy por cumplir lo que Miranda le pide y qué le va a pedir Miranda. El resto quizás podríamos decir que puede tener un poco de debilidad en este guión incluso por ejemplo el romance de Andy que se diluye un poco al final. Sin embargo bueno Anne Hathaway está a la altura y cumple de manera espectacular. Este es uno de los personajes esenciales en su carrera que la ayudaría a convertirse en la estrella que es hoy en día Anne Hathaway es una ganadora también del premio Oscar por Los Miserables y tiene entre otros clásicos El Diario de la Princesa o Secretos Brokeback Mountain Secretos en la montaña ya le estoy cambiando yo el nombre. También ahí destacan Steve Buscemi justamente y sobre todo una recién llegada a Hollywood Emily Blunt quien también nos ha mostrado ser una gran actriz la hemos visto en muchas muchas películas ha sido Mary Poppins por ejemplo ha estado nominada al Oscar por Oppenheimer donde hace a la esposa del protagonista. Este personaje Emily es odiosa pero simpática y hasta patética como la primera asistente que eso es un gran acierto de esta actriz porque al principio nos cae gorda pero luego ya nos cae bien. El Diablo viste a la moda es un Diablo inteligente sagaz seductor cínico pero con corazón es un Diablo que tiene que lleva al lado oscuro pero Diablo al fin. Un Diablo que quiere eficacia y que no tiene la mejor intención ni la menor intención de aburrirse con tus preguntas o con tu incompetencia. Yo si quiero por favor que me hagan preguntas que me compartan sus comentarios escríbanlos ahí abajito en esta cajita denle su bonito like porque si no Miranda se va a enojar denle su like a este video compártanlo y para que Miranda esté todavía más contenta suscríbanse a este canal. Yo los veo en otro clásico clásico del cine y les recuerdo te recuerdo elige tu historia escribe tu historia.